Me vinieron a decir que ya tú no me querías Que tenías otro cariño, que ya yo no te servía Me vinieron a decir que ya no era imprescindible en tu vivir Que no era tan importante y no necesitabas más de ti Es mentira, sé que lo dices por despejo Tienes roto el corazón y el sentimiento deseo Pero he tenido suerte, pues debido al paso de una lágrima El cariño que guardaba para ti, hoy a otra se lo di Pero aún esperaré a que vuelvas a mí Para darme el juro de decírtelo así Pero aún esperaré a que vuelvas a mí Para darme el juro de decírtelo así Esperaré a que vuelvas a mí Para darme el juro de decírtelo así Sentirás almas duras si no me tienes a mí Cuando veas que se pierde el amor que te ofrecí Esperaré a que vuelvas a mí Para darme el juro de decírtelo así Como todo lujo, ya no tendrás que pagar Pues cariño que se compra Nada más vuelvas a ser feliz Esperaré a que vuelvas a mí Para darme el juro de decírtelo así Ya no estás más a mi lado Tu corazón en el alma se rizas quedará Y eso Dios hizo arrancarme de tu mentira Esperaré a que vuelvas a mí Para darme el juro de decírtelo así Como tu amor, tu despedido El que no fuera importante ni decidible ya en ti Esperaré a que vuelvas a mí Para darme el juro de decírtelo así Pero todo lujo, esa angustia suerte Llegará a existir Importante es en mi vida Amar y andar, sonreír ¡Gracias! 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 Espérale, a que vuelvas a mí, para darme el lujo de decírtelo así. Si te querría, si no me quisiera a mí, me quedaría si quieras algo más de mí. Espérale, a que vuelvas a mí, para darme el lujo de decírtelo así. Con sentida de la vida, eras tu intemperina, natural o caprichosa, más no puedo convivir. Espérale, a que vuelvas a mí, para darme el lujo de decírtelo así. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. Vibraciones negativas, yo las puedo repeler, pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré. myfood kunnen pero si dos caras tienes esas mismas yo te enteré.